¡Muchido Baby! Un sitio japonés que tuvo la oportunidad de entrevistar a los productores de Monster Hunter World Iceborne Así que les traigo algunas cosillas que dijeron en esa entrevista que les puede obviamente interesar a todos los fans Primero, ah pero antes de ver lo que dijeron en la entrevista Aquí les tengo un gameplay de Tigrex nuevo Así que también pueden entretenerse viendo este nuevo gameplay del Wyvern Volador Tigrex Primero, las animaciones de los enemigos que regresan se han mantenido casi inalteradas para mantener el movimiento y ataques clásicos Pero algo que han modificado han sido los esqueletos Que se han actualizado para poder funcionar de forma correcta en Iceborne La idea es que los cazadores tengan una sensación de nostalgia al pelear con estas bestias que regresan Pero también agregar elementos nuevos para las batallas o para que las batallas tengan un aire nuevo Este comentario que realizaron podría ser un indicativo de que la Gyacruz podría volver en Iceborne Ya que una de las razones de por qué no estuvo en War fue porque el esqueleto del enemigo no se acomodaba al sistema de ambientes que tenía el juego A lo mejor ahora, si lograron que funcione, habría que esperar Lo segundo que podemos obtener de la entrevista Si consideras que los enemigos son más grandes de lo normal Es porque el equipo de desarrollo trató de ajustar su esqueleto para que el impacto de las armas y los hitboxes fueran más precisos Por lo tanto que el Tigrex tenga ese tamaño no era una casualidad Los desarrolladores al parecer modificaron el tamaño de los esqueletos para que las armas fueran más precisas al golpear Y que pudiéramos esquivar de manera más eficaz 3. Las cavernas subterráneas del Arroyo de Escarcha Son un lugar bastante diferente al exterior, donde hace mucho frío En estas cavernas existe una mayor temperatura, sobre todo por la descomposición de los animales que caen allí Muchos animales habitan esta zona, principalmente carnívoros Otros, que son herbívoros como el bámbaro, viven en este lugar Pero en muchas ocasiones salen al exterior, a la zona buscosa, en busca de alimentos Estas cavernas recordarán a los jugadores al Valle Putrefacto Es interesante este comentario que hacen en la entrevista Ya que estas cuevas subterráneas dan pie a la existencia de otras bestias en ese entorno Como por ejemplo el Kessu y el Gigginox Habrá que esperar qué monstruos carnívoros incluyen en esa zona 4. No estarán disponibles de inmediato las montas de animales pequeños en los mapas de Iceborne Se desbloquearán a medida que avancemos en la historia 5. Habrá por supuesto misiones de rango maestro en los mapas antiguos de Monster Hunter World Muchas de estas misiones serán contra enemigos que no sabías que habitaban estos mapas Se me viene a la mente obviamente el Nargacuga en el Bosque Primigenio y el Tigrex en el Valle Putrefacto ¿Cuáles serán los otros Apex en los mapas que aún no conocemos? ¿Sinogre? ¿Gore Magala? ¿Draquidios? Habrá que esperar También se incorporarán al juego investigaciones de rango maestro Esto era algo obvio que se veía venir ya que las investigaciones son la principal fuente de ítems y materiales de los enemigos Así que volverán las investigaciones pero ahora en rango maestro 6. Hay muchas actualizaciones para Iceborne planeadas por el equipo desarrollador Obviamente en estas actualizaciones pretenden incorporar nuevos enemigos pero no han dicho cuáles Los planes ya están hechos pero obviamente dependerán también de la recepción del público a la expansión En este sentido la respuesta que dieron acá en la entrevista Es que si el juego por ejemplo no es tan bien recibido o no es tan exitoso como War Lo más probable es que incorporen en las primeras actualizaciones a enemigos populares De esta forma pueden aumentar el hype y por defecto aumentar las ventas 7. Las personas que tengan la expansión Iceborne podrían jugar con personas que no tengan la expansión O sea que tengan solo Monster Hunter World Los jugadores que no posean Iceborne no tendrán acceso a las nuevas funciones ni a las actualizaciones de las armas Pero eso no les impedirá jugar con personas que sí tengan estas opciones En este sentido se pueden desprender de estas palabras Que personas que jueguen con Iceborne podrán usar la garra retráctil en la misión Pero los jugadores de War que no posean la expansión no podrán realizar este tipo de ataques Si los podrán observar durante la misión si juegan con alguien que sí posea Iceborne Los jugadores que solo posean War no tendrán acceso a las misiones de rango maestro Y esto era algo obvio 8. No existen planes para una colaboración Habrá que esperar futuras noticias al respecto No se mencionó si los enemigos de War que eran colaboraciones volverán en Iceborne Como por ejemplo el Vegimo o el Lechen 9. Antiguamente el rango G solo aumentaba la vida y la potencia de las bestias En esta nueva actualización, como ha ocurrido en las últimas dos generaciones Se agregarán nuevos movimientos a los enemigos Además se aumentará su defensa, ataque y velocidad Estos cambios en el comportamiento de la bestia seguro serán un desafío para los más veteranos Así que obvio que se confirma compañeros Que los enemigos en rango maestro van a tener nuevos movimientos 10. La decisión de colocar espacios en los mantos Es para que las personas utilicen una mayor variedad de ellos en combate Los desarrolladores reconocen que solo unos pocos mantos son utilizados Y los otros ignorados Al agregar espacios de mayor nivel a los mantos menos utilizados Estimulan su uso para mejorar set específicos Y alcanzar mejores habilidades Obviamente todos usaban el Rocksteady y usaban el Buchido Baby O sea el manto de evasión Y los otros mantos ni los pescaban Ahora como esos mantos que no se usan mucho van a tener espacios de mejor nivel Ahora las personas van a tener que equipar esos mantos Y utilizarlos para que esas joyas tengan efecto 11. El hecho de que no hayan revelado tantos enemigos nuevos es intencional La idea es ir develando enemigos a medida que nos acercamos a la fecha de salida Habrá enemigos secretos que no se anunciarán antes de la salida del juego Como fueron las subespecies y Vasselius en Monster Hunter World Obviamente en estos momentos tenemos como 7 enemigos nuevos confirmados Y la expansión tendrá por lo menos unos 20 Así que hay muchos enemigos que irán develando a medida que pasan las semanas Y otros que quedarán ocultos y serán una sorpresa para todos los que jueguen Iceborne Bueno chicos espero que les haya gustado este resumen de la entrevista Muchas gracias a los usuarios de Reddit por las traducciones Nos vemos pronto acá en MasamuneTV con más información de Monster Hunter World Iceborne Bye bye que estén bien Muchas gracias por ver el video hasta el final Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal Desde el primer Monster Hunter hasta el último Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series La enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio Bienvenido al Buchido Baby Ha ha ha